El siguiente punto del orden del día. Debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura a la proposición de ley de modificación del artículo 5 de la Ley 1 barra 2013 de 15 de febrero de Autoridad Docente de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para presentar el dictamen el señor Maestro. Muchas gracias, señor presidente. La proposición de ley de modificación del artículo 5 de la Ley 1 barra 2013 de 15 de febrero de Autoridad Docente de la Región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el pasado 10 y 18 de junio de 2014. Fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 23 de junio de 2014. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 137 de 24 de junio de 2014. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el plazo de presentación de enmiendas ha sufrido distintas ampliaciones, concluyendo finalmente el día 30 de septiembre de 2014. Se ha presentado una única enmienda parcial por parte del Grupo Parlamentario Popular, que fue admitida por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 6 de octubre de 2014. La Comisión de Educación y Cultura celebró sesión el día 6 de octubre de la actual, aprobando la enmienda parcial, así como el oportuno dictamen. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 30 de septiembre, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en sesión plenaria de hoy, día 8 de octubre de 2014. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor maestro. Turno de fijación sobre el contenido del dictamen. Tiene la palabra la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, el 30 de enero de 2013 se aprobó en esta Cámara la Ley de Autoridad Docente de la Región de Murcia, ley a la que este grupo parlamentario dio su voto favorable después de un debate y de la aprobación de un gran número de enmiendas que tuvieron como objetivo mejorar la presente ley. Una vez aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, adquiere el carácter de ley la Ley 1 barra 2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia. El lunes 3 de junio de 2013 se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el Acuerdo Bilateral de Cooperación y Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la presente ley. Esta comisión bilateral adoptó un acuerdo en relación con el artículo 5 de la Ley de Autoridad Docente para proceder a su modificación legislativa, a la modificación de la norma con el fin de eliminar del mencionado artículo 5 el contenido que afectaba a las materias de competencia exclusiva del Estado. Así decía el acuerdo. Este artículo le concedía esta autoridad exclusivamente a los docentes que poseían nacionalidad española. Y el acuerdo de la Comisión Bilateral proponía eliminar precisamente eso, ya que esto afecta a las materias de competencia exclusiva del Estado, tal y como decía el citado acuerdo. Como ya he dicho con anterioridad, este acuerdo se publicó en el BOI, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 3 de junio de 2013. Y al no proceder el Gobierno regional a dicha modificación, un año después, el Grupo Parlamentario Socialista registró en esta Cámara, el pasado 16 de junio de 2014, una proposición de ley para que el Gobierno regional procediera a la modificación del artículo 5 de esta ley. Y, por tanto, se cumpliera con el acuerdo y se le otorgara esta condición a todos los docentes. A esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda en la que solicitaba que se modificase el apartado 2 del artículo 5, en el que el Grupo Parlamentario Socialista había añadido esta condición, sería aplicable a todos los docentes. Bien, pues la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, perdón, lo que nos pedía era eliminar esta frase, esta condición será aplicable a todos los docentes. El Grupo Parlamentario Socialista vio positiva esta enmienda, no nos pareció mal, y, por lo tanto, en el debate del pasado lunes, Comisión de Educación, se aprobó esta enmienda por unanimidad. Para concluir, señorías, varias cosas. Esto demuestra, en primer lugar, que el Gobierno nunca tuvo que incorporar al proyecto de ley lo que luego la Comisión Bilateral le pidió que tenía que eliminar, ya que lo incorporó una vez que el proyecto había sido ya informado por el Consejo Jurídico. En segundo lugar, demuestra que el Gobierno tiene que ser más diligente en asuntos que son tan claros y contundentes. Y, en tercer lugar, y lo más importante, pedirle al Gobierno regional que, cuando inicie un procedimiento de este tipo, lo ponga en conocimiento de oficio a la Asamblea Regional, porque, al final, ha tenido que ser un grupo parlamentario el que ha traído a su debate este asunto para que sea resuelto de forma inmediata, porque, en realidad, hubiera tenido que ser el Gobierno regional el que lo hubiera tenido que resolver de manera inmediata, ya que era un acuerdo de la Comisión Bilateral claro y contundente y un asunto que no hubiera tenido más trascendencia. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Morelia. Señor Pujante. Bien, yo voy a ser muy breve. La posición de mi grupo va a ser la de votar abstención, entendemos y comprendemos la enmienda presentada, perdón, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para subsanar una torpeza del Partido Popular en el proyecto de ley de autoridad docente. Y, entonces, pues, ante esa torpeza de no incluir a todos los docentes bajo el universo de la autoridad docente, pues, se hace necesaria esta subsanación. La comprendemos técnicamente, pero, como no estuvimos en su momento de acuerdo con el proyecto de ley de autoridad docente y votamos en contra, pues, entendemos la lógica de la subsanación y vamos a votar, en consecuencia, abstención. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Maestro Carabonel. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decirle al señor Pujante que esa metidura de pata, entre comillas, fue la misma que hizo Izquierda Unida en Rioja y Izquierda Unida en Madrid, que aprobó esta ley. Valencia no. Ahí sí, ustedes no votaron. Pero esa metidura de pata fue también Izquierda Unida. Y no es metidura de pata, es forma de ver las cosas. Bien. Esta ley que se aprueba aquí, el día 15 de febrero, va para Madrid. Ahí se ve en Madrid que son materias exclusivas del Estado, la del trabajador extranjero, en sanidad, en lo laboral, en educación, en todo. Y entonces cita a comisión –van a bailar la fecha que usted tiene y las mías–, cita en comisión bilateral a la comunidad autónoma, la Consejería de Educación, junto al ministerio. Y ahí acuerdan, el día 19 de abril, la formación de un equipo que evalúe y dictamine cuál es la situación. Dictamina, efectivamente, que no se puede no tener en cuenta a los profesores que puedan venir del extranjero, especialmente de Europa. Así se comunica, y no sé qué fecha he leído de junio, pero aquí le puedo demostrar, con documentos, fotocopia de documentos, que el ministro Montoro, el 7 de noviembre, es cuando aprueba esto y aprueba que se mande al Tribunal Constitucional y que se mande también a la comunidad autónoma para su publicación en el BOR. Esas fechas son las que yo le digo. Bien, posteriormente, el 20 de diciembre, lo publica la comunidad autónoma y lo envía, que ese es el motivo de la tardanza, lo envía al consejo asesor, consejo jurídico y al consejo escolar, quienes, entre unos y otros, dilatan en varios meses el dictamen lógicamente favorable, porque es lo que había dicho Madrid. Ustedes saben que esto, estamos esperando ese dictamen y antes de que llegue septiembre, porque ustedes tienen muy buenas amistades en las distintas consejerías, con funcionarios, y lo saben todos, eso es de valorar, ¿eh? Y entonces, antes que la comunidad, antes que la consejería mande aquí la ley, la mando yo, y siempre diré, yo he sido el primero. Claro que al Partido Popular siempre le queda la cosa de decir, mire usted, esta ley se ha hecho exclusivamente por iniciativa del Partido Popular, que es lo que siempre podremos decir, y ustedes detrás al remolque. Todos estos datos es lo de menos. Nosotros, y lo que les queda, quiera el remolque. Los doctoros, como lo saben hacer, no van a tener nunca problemas. Entonces, si me permite la portavoz del Grupo Socialista, y sé que me va a permitir decirle que una vez vista esta proposición de ley por el Partido Socialista, yo no voy a decir como el señor Puján te mete en la pata, porque no se trata de meter la pata, son errores de uno, de otro, de quien sea. Y entonces, hablan ustedes en el apartado segundo del artículo 5, respecto a la autoridad docente, que esta condición será aplicable a todos los docentes. Obviamente, si esto lo aprobáramos aquí así, serían todos los docentes de la pública, privada, concertada y privada. Y el texto, el cuerpo de la ley ya dice que no afectará nunca a la educación privada. Por lo tanto, no podemos aceptar eso. Y en su defecto ponemos la siguiente enmienda que ustedes han aprobado ya, que es la más lógica. Y muy sencilla, muy corta. Simplemente, donde dicen ustedes que esta condición será aplicable a todos los docentes, eliminarlo y que se quede en el punto anterior, donde termina por el ordenamiento jurídico, y no decir nada más. Ustedes han comprendido que es lo correcto y ustedes, después de entenderlo, pues no pueden votar otra cosa que lo que dice el Grupo Popular. ¿Por qué? Porque el Grupo Popular lleva la razón casi siempre. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Maestro. Nada bien, en este caso de enmienda se somete finalmente en votación única al dictamen. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado. ¿Votos a favor, votos en contra, abstenciones? El resultado ha sido el de 37 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Queda, por lo tanto, convertida en ley la propuesta. ¿Tú no le explicación de voto me solicitan, señorías? Pues entonces, se sorprende la sesión.